Hola a todos y todas, hoy os traigo una review, es el libro Controlaré tus sueños de John Berlond, de Editorial Círculo de Lectores, de tapadura, tiene 513 páginas y bueno, como siempre os voy a leer la sinopsis y os voy a dar mi opinión. Dice, Dave Gurney era un hombre pragmático, ante un hecho aparentemente inexplicable siempre hay un factor de la ecuación que resuelve el enigma. Pero en esta ocasión el desafío es mayúsculo, ¿pueden 4 personas sin aparente relación haber tenido exactamente el mismo sueño antes de cortarse las venas? ¿O es todo producto de una perversa mente criminal, un afamado terapeuta que explora las fronteras de la hipnosis capaz de controlar nuestros sueños? Bueno, como os decía, este es el quinto libro de la saga, es un libro que me ha gustado bastante porque en ningún momento sabes de lo que es capaz de llegar a ser un hipnotista, que tiene éxito y que de verdad funciona la hipnosis. No llegaremos a saber si es él o realmente hay un complot detrás de todo para acusarle cuando esta persona solo hace el bien. El autor, como siempre, nos hace ir por donde quiere, me encantan los personajes, en este caso además en este libro la esposa de Dave Gurney, Madeline, se ve bastante implicada, ya que decide involucrarse en el caso y también peligrará su vida junto a la de Dave. Y como os digo, se va llevando por donde quiere, en muchos intríngulis, de hecho hay alguna escena que es un poco, no hasta para personas sensibles, ya que explica cómo ha matado a X personas, que ya es casi al final del libro, pero bueno, está bastante bien y se pasa bastante deprisa, con lo cual no pasa nada. Sí que es un libro totalmente recomendable. Y bueno, hasta aquí la review, como siempre espero que os haya gustado, que le deis al me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí.